La belleza está en mi tierra, ¿para qué buscar más? Buscando a Miss World Ecuador 2013, 16 hermosas chicas persiguen la gloria. Representar a nuestro país en el certamen que busca la mujer más bella del mundo. Este 22 de junio, buscando a Miss World Ecuador, el especial. No busques más, la belleza está acá, en mi país, en TC, mi canal. ¡Suscríbete al canal!